¿Lo alargamos, no? Sí. Después les contamos lo que dijeron. Sí. Además, viste, el que viene último del baño, no mirando. Me da vergüenza. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué nombre? Gracias a todos por estar presentes. Un día lluvioso, encuesta en la situación colonial en la cual las potencias extranjeras y la tropa dirigencial de la clase política argentina tiene sometido al pueblo argentino con cada vez un peor servicio del transporte público. Donde cada vez se hace más difícil viajar, movilizarse, ir a la lugar. Han vuelto el trabajo absurdo bajo el régimen general de la usurda. Entonces, trabajar se ha vuelto absurdo. No tiene fácil sentido. La remuneración por el trabajo verdaderamente es miserable y tampoco se está aprendiendo nada en las jornadas de trabajo. El régimen se ha vuelto tan cruel que tampoco hay perspectivas de crecimiento, de crecimiento personal, de aprendizaje, de desarrollo. Entonces, sobre todo para la juventud, medio que no hay perspectiva de futuro en el trabajo. El futuro está puesto en otro lugar que no es el trabajo. Esto es grave. para cualquier comunidad. Pero después de haber pasado Perón por la Argentina y haber dado al trabajo la condición de dignificación de la persona, el trabajo se vuelva absurdo es un ataque contra el espíritu de la Argentina. No es solamente una cuestión económica. Lo primero que se sufre es la economía, la condición de vida. Pero va mucho más allá de la economía porque se está atacando el alma de la Argentina, el espíritu nacional. La identidad, lo que nos constituye como pueblo argentino. Entonces a este régimen hay que desplazarlo de la conducción de gobierno y sustituirlo por una fuerza nacional con la cual la convocatoria que nosotros venimos a hacer aquí que va a tener un fundamento cumpliendo con el requerimiento que los muchachos nos han pedido a los cuales les estoy muy agradecido porque a un técnico mecánico en máquinas y herramientas como yo lo inviten a un seminario de filosofía. Bueno, solamente a los peronistas se les puede ocurrir hacer una cosa por el estilo. Así que se los agradezco. Nosotros estamos en este momento impulsando reunir las lanzas nacionales, todas las lanzas nacionales sin demasiada distinción de dónde vienen, cuál es su trayectoria, qué han hecho, sino todos aquellos que se sienten nacionales, que se sienten argentinos, que tienen un sentimiento patriótico, más allá de cada uno su idea o la ideología que lo puede movilizar, hay que reunir las lanzas de todos los nacionales. En segundo término, hay que pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional. Hay una doctrina nacional de los argentinos. Nosotros no estamos hechos de ideologías extranjeras. Las ideologías extranjeras lo que vienen es a tratar de generar esta zapa, esta guerra de zapa ideológica para dividir a los argentinos entre sí, enfrentarlos para que dejen de ser hermanos y se cumpla el apotecma inglés de Hobbes de que el hombre es lodo del hombre. Más esto es mentira, no es verdad que el hombre es lodo del hombre. El hijo de Martín Fierro en la prisión dice en el sentido de lo que es la libertad que sueña con una pampa infinita y un potro en el cual galopada. Y finalmente en la reclusión de la cárcel y el confinamiento sin tener contacto con otro ser humano y sin siquiera poder oír el canto de los pájaros dice el hijo de Martín Fierro su hijo mayor en la prisión. Que no importa quién sea ese hombre pero que el hombre es la alegría del hombre. porque la presencia de otro semejante lo hace persona, ser humano, hombre con H mayús hablando de género humano. Después están los varones y las mujeres hablando del hombre en el sentido general de la concepción. Entonces, luego de pasar por las aguas bautismales de la doctrina tenemos que alimentar un modelo argentino para el proyecto nacional porque reuniendo las lanzas de los nacionales pasando por las aguas bautismales de la doctrina nacional algunos la conocen pero deberían también repasarlas una refrescada una refrescada a los más grandes a los más veteranos una refrescada y además no guardársela para ser vivos hay que compartir hay que repartir a manos llenas la doctrina nacional porque la doctrina nacional de los argentinos es el pan suprasubstancial de nuestro pueblo. No sólo de pan vive el hombre y no sólo tiene hambre de pan sino también sed de justicia y hay un pan que no es material hay un pan que es espiritual y ese pan espiritual se multiplica milagrosamente compartiéndolo porque hace dos mil años nuestro salvador el nazareno no hace un acto de magia al multiplicar los panes y los peces lo que hace es tocar los corazones de los que están presentes de los miles que están junto a él y no es un acto de magia es tocar los corazones para que todos los que están allí sientan que nosotros son hermanos y que al amarse los unos a los otros tienen que además de decirlo hacerlo hay que orar pero también trabajar hora es la hora hora es la hora hay que rezar y también trabajar hay que sentir y también hacer entonces ese es la movilización del espíritu que permite el milagro de multiplicación de los panes y de los peces que es el milagro de compartir y en la doctrina nacional es nuestro deber compartirla y hablar con verdad y sin temor porque el temor y el temblor generan en el ser humano el estado de desesperación y ese estado de desesperación es el estado de muerte del alma el estado de muerte del alma siendo el alma inmortal inmortal e infinita hace que el alma sea imposible de matar pero el que vive en estado de temor y temblor pasa a un estado de desesperación donde vive de manera muerta la vida porque el alma no puede ser matada pero el estado de desesperación de muerte del alma hace que el alma viva torturada mordida por un gusano eternamente sumergida en un ácido que no le permite desplegarse ¿cómo se sale del estado de desesperación? aunque el temor y el temblor existan como muchos de nosotros que vivimos en un estado de temblor permanente en nuestras vidas por la falta de trabajo o por el miedo a perder el trabajo que se tiene por no saber qué va a pasar con los chicos porque el que alquila la vivienda en la cual vive si pierde el trabajo pierde también la vivienda y se queda en la calle entonces tiene que a veces traicionarse a sí mismo en su propia dignidad para sostener ese trabajo y la humillación a la cual se lo somete en la jornada laboral porque hay un bien superior a realizar que es cuidar la propia familia y esto lo sabe cualquier criollo y no hace falta ir a la universidad para saber probablemente por eso me hayan invitado a mí para cerrar este seminario de liberalismo de marxismo y justicialismo porque cualquier criollo sabe que esto se aprende en la Biblia gaucha y que se aprende a través de los profetas de la Biblia gaucha de los apóstoles de Martín Fierro que son José Larralde Atahualpa Yupanga Jiménez Abuelo Marcelo Berbelo otros que continúan escribiendo lo que sería si hay un evangelio argentino también hay unos hechos de los apóstoles ¿verdad? y en los hechos de los apóstoles están todos estos que no son filósofos de la academia son cantores porque en nuestro pueblo hay un lugar donde ir a buscar la filosofía nacional y la metafísica y está en el canto del país dice José Larralde me ofrecieron conchavo para ir tirando para ir tirando el trabajo anda escaso la paga es poca y el lomo es ancho porque tengo a mis hijos que los que estoy creando me prienzo a cualquier cosa de móvil chiquito me vi sin chamba si me agarra la rabia y pego al grito lo estoy pensando en mis pobres cachorros no tienen culpa pagarles cara y así el criollo de manera simple resuelve que en el estado de injusticia que no puede superar por sí mismo que en el régimen de injusticia en el cual se encuentra sumergido y por su propia voluntad y condición individual no puede superar hay algo más que un consuelo hay un deber hay un deber hay obligaciones que cumplir y esas obligaciones que cumplir son superiores son muy superiores esas obligaciones que cumplir a los derechos hace décadas que se está minando el pensamiento nacional queriéndolo reemplazado por la doctrina norteamericana de los derechos humanos que tiene como base la antropología norteamericana en la cual como nunca pudieron integrar como nunca pudieron integrar a los negros inventaron la teoría de las minorías en Estados Unidos es una teoría inventar ¿por qué? porque no integran entonces inventaron la teoría de las minorías y sobre la base de la teoría de las minorías se edifica el pensamiento de la inclusión palabra tan de moda en la Argentina pero es reciente esa palabra el peronismo no es inclusivo es integrista no incluye integra y no es una cuestión semántica no es una cuestión de bueno son palabras es lo mismo no, no es lo mismo no es lo mismo integrar es al que es distinto a lo que decimos que somos lo hacemos parte de la vida nacional eso es el crisol de razas de los argentinos la integración en la cual todos los que vinieron de lo inóspito escapando de la guerra y del hambre llegan a nuestro ecúmene que es lo hóspito enseña el maestro Alberto Buena y todos los que han nacido en otra latitud en otro país en otra nación cuando llegan a la Argentina y tienen hijos los hijos son argentinos y ellos también y esos inmigrantes que sueñan con volver pero no pueden tampoco quieren porque su patria ya está acá y si bien la palabra patria viene de pater viene de la herencia se da un fenómeno en la Argentina donde la patria no está atrás está delante y son los hijos y ese inmigrante se hace argentino por los hijos por el porvenir porque nuestro nacionalismo no es aquel que llora frente a la tumba del padre nuestro nacionalismo es la del padre que sonríe frente a la cuna de sus hijos esos somos nosotros los argentinos bienvenidos aplausos